Buenas tardes, mi nombre es Hernando Tornevélez, jefe de residentes de cirugía general de la Universidad Libre. El día de hoy estamos aquí en Boston, Massachusetts, en el clinical congress del American College of Surgeons. Le damos las gracias a la Universidad Libre y al comité de ORI por permitirnos venir a la universidad con nuestros proyectos.